Los indígenas están calientes por allá, ¿qué pasó con los indígenas? Están enojados. El lío del trabajo y eso, le quieren quitar el trabajo y eso ahí, porque ellos no saben hacer es cultivar coca y lo quieren y no sé, hay una represión muy grande. ¿De qué parte de Colombia tú eres? Yo soy del Valle del Cauca, de Cali. ¿De Cali? Darle la vuelta al mundo tomando unas fotos con unos carteles de la gente enviando un mensaje de paz para Colombia. Esta es la historia de un viaje, de un viaje maravilloso. Medellín más bonito. Sí. Sí. ¿Tiene algo después de la gente? y ustedes ustedes de la del proceso de paz que se hizo aquí en la habana ustedes que saben que saben de eso el proceso de paz que se hizo en la habana fue por ayuda de raúl castro pero qué no están conforme todavía la gente de allá de los guerrilleros no están conforme todavía hay guerrilleros todavía no han dicho y ahora con los problemas que hay con los indígenas menos confusiones de colombia colombia es muy bueno como se llama el presidente de colombia ahora santos 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 eso no es tanto ninguno es un diablo y ustedes qué opinan que cuba ya ha colaborado tanto ya ha facilitado aquí la zona para que ha funcionado todo para que no haya más injusticia ni más oiga y una pregunta última aparte de narcotráfico que más saben de colombia de colombia aparte de narcotráfico y aparte de eso es muy bonito que medellín es bonita hay un amigo hay un amigo de nosotros que tiene un restaurante en cali la religión las mujeres más lindas de colombia las caleñas las caleñas son las mujeres más lindas de colombia y te lo digo ese huevo nada ese huevo nada que las caleñas son las mujeres más lindas de colombia bueno denme un saludo a la gente de colombia desde cuba desde la habana van a saludar a colombia seguro seguro felicidad y saludo a los colombianos y saludo al grupo niché y al grupo niché se van a poner muy contentos de ver que no está saliendo aquí la película y tengo un disco del grupo muchas gracias muchas gracias así la gente de la habana una belleza una belleza y 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 que estoy muy cansado y con ganas de llegar y y y he podido ver maravillosos lugares desde el desierto del tar hasta las lejanas estepas de siberia y y recorriendo tres continentes américa europa y asia hay que soñar 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 y no renuncio nunca a querer volar pude compartir con músicos de muchos países y confirmar que la música es un idioma universal que nos puede unir mucho más que cualquier otra cosa hay que soñar hay que soñar hay que soñar hay que soñar todos los días tienes que soñar hay que soñar hay que soñar hay que soñar y no renuncio nunca a querer volar intenté recolectar las fotos con los mensajes de paz para Colombia con la mejor voluntad pero debo admitir que mantener la motivación en esto fue difícil porque las noticias que llegaban del país no siempre eran las mejores tuve que aprender a editar video a manejar una cámara a redactar un guion y otro montón de cosas que nunca había hecho antes además durante cuatro años he tenido que improvisar estaciones de trabajo por todo el mundo para editar y montar estos documentales hay que soñar hay que soñar hay que soñar y no renuncio nunca a querer volar y ahora me va a tocar empezar a editar aquí ya monté mi workstation en la yurta muy bonita quizás lo que más disfruté fue componer la música para la banda sonora y grabar los instrumentos Oye Lina, escúchame Lina, escúchame Lina, escúchame Lina, bueno ya me voy de Cuba, me voy triste porque me trató muy bien La Habana, estaba muy bonito todo, pero ya también hay que llegar a Colombia, y contento porque logré por fin terminar mi objetivo, mi último país, Cuba, el país donde nos brindaron la posibilidad de tener las negociaciones de paz y donde gracias a eso tenemos nosotros una oportunidad grandísima en la historia para encontrar esa paz que aquí ellos disfrutan de ella, es increíble, un país en paz, es una dicha, salir a la calle sin que lo roben a uno, sin que lo atraquen, sin que no, nada, es una delicia, no se imaginan lo que es, ya vamos para el aeropuerto, y en tres horitas o cuatro estamos en calor, ya acabó la vaina, bueno. Ahora quiero regresar para mostrar estas fotos por la paz a toda mi gente. La idea es ir por toda Colombia haciendo una exposición donde la gente pueda ver las fotos con los mensajes de paz. Y terminar con el concierto de mi banda, Ricardo H. y la Green Papaya. Si en tu ventana no llega el sol, y en tu vida no hay color, sacude toda la mala energía, salta, disfruta, baila con la vida, verás que todo es más bonito, y los problemas pequeñitos. Este es el último capítulo de esta vuelta al mundo, pero es el primero de este nuevo reto que va a ser llevar estos mensajes de paz por toda Colombia. Y ya hicimos el primer evento por la paz en el Museo Rayo de Roldanillo Valle, y fue todo un éxito. Ya estamos llegando con los instrumentos para el concierto de hoy, primer concierto de la paz. Estoy muy contento realmente porque por fin este sueño que hace cuatro años tuvimos, por fin ya ahora es realidad. Siempre nos quedan muchas cosas que hacer, si te lo imaginan no hay una razón, pa' que no lo hagas tú no creas, si te dicen que no puedes hacer no le creas. No, muy contento, ya hicimos pruebas de sonido, y todo muy bien. Después de que la gente vea la exposición de las fotos con los mensajes de paz, proyectamos un capítulo de la serie para mostrar cómo fue posible este viaje. Y terminamos el evento con un concierto porque la mejor forma de celebrar la paz es con música y alegría. Y no me queda más que agradecer a esos ángeles que han estado ahí conmigo en todo momento, y que no han dudado en ayudarme en las situaciones más complicadas del viaje. La lista es larga, pero no puedo dejar de mencionar a mi familia, especialmente mi hermana Mónica. Aunque realmente todos en su debido momento han intervenido para ayudarme a cumplir este sueño. Ahora por fin puedo decir, lo logré, aunque tuve que hacer la ruta de retorno más larga posible para poder afirmar finalmente que, por el mundo, entro a mi casa. Oye Melina Escúchame, Melina Es una chica inteligente que le gusta el ambiente, se pone guapa a su estilo, con las medias de rayita, no le importa, no le interesa lo que diga la gente. Ella cultiva sus neuronas, cultiva su conciencia. Nunca será mujer florero, ni de una vela al candelero. Ella es Lina, una mujer de verdad. Lina, no estás tan buena Oye Lina Escúchame Lina Lina, no estás tan buena Que donde llegas Los hombres no pueden parar Lina, no estás tan buena Lina, no estás tan buena Lina, no estás tan buena